Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Representados más que todo con su presencia hermano Muchas gracias, primero muy contento de participar en nuestra nata andino Música milenaria, originaria Que es parte de nuestra diversidad cultural Porque nuestra diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad La riqueza de nuestra dignidad Y vengo a compartir esta linda fiesta a nata andino Desde Oruro, la tierra que me vio nacer Y sobre todo con el pueblo de Guinoca Hoy día va a entrar en el recorrido de la nata andino junto con su pueblo O simplemente va a... No, estamos acá con Guinoca, Tarqueada, Pataxchuta, me encanta Pataxchuta Y vengo a compartir Pataxchuta Hasta la avenida cívica entonces llegamos hermano Esperamos porque tenemos otra actividad en la tarde En Trópico, a las 4 tengo que abandonar Lamento mucho decirlos Pero hoy día es aniversario de las 6 federaciones del Trópico Chabamba Y a las 6 tengo una gran actividad en la zona del Trópico Chabamba Por tanto estaré hasta las 4 acompañando, compartiendo Porque finalmente tanto luchamos, tanto marchamos Y ahora también llega el momento de hacer una linda fiesta Fiesta, originario de la naga Muchas gracias Listo mi hermano Muchísimas gracias Un saludo cordial A través de la página oficial El hermano Evo Morales Ayma Acaba de llegar al aeropuerto En el departamento de Oruro Donde la música autóctona Sube para participar de la gran fiesta de la nata Andino Hermanas, hermanos Con la música autóctona Y en el área tímida de la región Lo reciben de esta mañana Y por supuesto El hermano Evo Morales Ayma Acaba de llegar al aeropuerto La segunda temporada de la mañana Para participar como de los rubros Y la gran anada Esto es lo que acontece Una transmisión en directo A través de su cuenta De la página oficial La música de Facebook 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, con estas imágenes de momento vamos a irnos a finalizar con esta transmisión. Vamos a escuchar también algunas palabras del senador Andrónico Rodríguez, quien ha acompañado al hermano. Mucho agradecerme para participar, es importante. Hermanos y hermanas de Orinoca, lugar, origen de nuestro hermano Evo, muy contento de compartir ya a vísperas de inicio de carnaval. Oluro es reconocido a nivel nacional e internacional por su Anata Andina y el carnaval en honor a la Virgen del Socavón. Bueno, pues, qué mejor estar estos días acá para compartir esta tradicional fiesta de la nata andina con nuestros hermanos y hermanas y acompañando a nuestro hermano Evo. Muy contento. Muchas gracias. Bien, con estas pequeñas palabras el senador Andrónico Rodríguez se ha referido a la festividad de la nata andina. Va a continuar esta gran fiesta. Bien, con 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 esta gran fiesta. Gracias por ver el video.